Desde mañana miércoles santo hasta el sábado de Pascua se llevará a cabo la Feria del Pescado en las plazas de Mercado Potrerillo, Los Dos Puentes y El Tejar. Hacer una comercialización de esta oferta o sobre oferta importante de pescado y digamos productos de mar de una manera segura. Nuestro eje fundamental aquí es la seguridad alimentaria y la inocuidad de la misma, es decir que se consuma el pescado en unas condiciones que permitan plena seguridad para quien lo compra y lo consume. Ese es el objetivo, entonces tradicionalmente hemos venido llevando a cabo esta feria a fin de aglutinar en un solo sitio las ventas y los comercios de pescado que tradicionalmente también venían desde Tumaco. Las autoridades garantizarán seguridad a los clientes cuando visiten las plazas de mercado. Estamos trabajando articuladamente con la policía, si bien es cierto hay cosas que debemos seguir articulando y mejorando, concretamente para esta temporada tenemos un reforzamiento de presencia de policías y de ejército como ha sido tradicional en la temporada santa para garantizar que los usuarios, asistentes a plazas de mercado pues tengan unas condiciones óptimas de seguridad para que puedan hacer sus compras sin ningún inconveniente. En la llamada Feria del Pescado al comprar el producto tenga en cuenta lo siguiente. El director de plazas de mercado finalmente dijo que a partir de mañana hasta el sábado santo solo se podrá vender pescado. A quienes comercialicen los días siguientes se les decomisará el producto.